Bueno, se publicó el ICA, Intercambio Comercial Argentino, en la tarde de ayer, una balanza comercial con datos opuestos según se tome el rubro productivo que exporta. El índice general de octubre es nuevamente de superávit, pero si tomamos la masa exportable desde Argentina durante el décimo mes, la industria participa en menos de la tercera parte. Esto redunda en que las exportaciones de manufacturas de origen industrial durante octubre último tuvieron una caída interanual del 10%. Y ya ponderado octubre, tenemos el acumulado de los primeros 10 meses de este año. La venta al exterior de productos industrializados está cayendo en ese periodo 7,5% respecto de los primeros 10 meses de 2018. La mayor caída, como se puede prever en exportaciones industriales, está en el rubro vehículos. Así que son dos balanzas comerciales diferentes, ¿no? Una de productos primarios y otra totalmente diferente, la de productos industrializados para octubre pasado, la de exportación de productos primarios con resultado favorable y con incidencia en el indicador general. Y la balanza industrial que sigue en rojo con una nueva caída de exportaciones de productos con valor agregado. Y cruzando datos, hay una asociación directa, ¿no? Con otras variables, con otros informes. Por ejemplo, ayer publicó su trabajo, también correspondiente a octubre, la Cámara Argentina del Acero, que señaló una caída interanual de la producción del 14,4%. Aquí juegan especialmente la baja de producción automotriz y también la caída del sector de la construcción. Las exportaciones de acero en octubre cayeron 15% según la comparación interanual.